¡Hola! Ya volví con algo nuevo. Si eres nuevo aquí, bienvenido a mi canal. Me llamo Angelica y yo soy una rusa que habla español. Si quieres, tú puedes seguirme en mi Instagram o suscribirte a mi otro canal. Yo tengo los links abajo en la descripción. Primero yo quiero decir muchísimas gracias por todo el apoyo que sigo recibiendo cada día. Todos los mensajes, los comentarios me hacen sentir muy muy feliz y por eso yo quiero seguir haciendo mis videos. Y bueno, hoy yo quería hablar sobre, pues, las mujeres rusas. Siempre me están preguntando cómo son las mujeres rusas, cómo conseguir una novia rusa y todo esto. Y aunque yo no voy a ayudarte a conseguir una novia, yo voy a enseñarte algunas cosas para tenerlas en cuenta cuando estás con una rusa. Entonces hoy yo tengo seis hechos sobre las mujeres rusas. Número uno. Nuestra apariencia es muy importante. Dicen siempre que las mujeres rusas son muy bonitas y todo y, pues, eso es por algo. Nunca salimos sin vernos bien. No importa dónde vamos. Por ejemplo, si yo tengo que comprar leche en mi tienda local, yo voy a vestirme bien, voy a llevar maquillaje, y, pues, así me siento más cómodo salir. No importa dónde voy, si solo voy para la tienda o algo así, yo siempre tengo que ver como bien. Y lo de maquillaje también es interesante porque no llevamos tanto, si me entienden. Lo máximo que tenemos puede ser como los ojos, como yo hago, como siempre, y los labios, y ya está. No ponemos como mucho en nuestra piel y todo esto, no como es tan tan popular en el oeste. Eso es porque para nosotras vale mucho la belleza natural. Entonces, sí, para nosotras es mucho más común poner algo en los ojos y los labios y ya está. No necesitamos nada más. También prestamos mucha atención a cosas pequeñas. Por ejemplo, llevamos tacones a menudo y perfume, todo esto. Número dos. Somos muy hábiles en casa. Desde una edad temprana, nuestras mamás nos enseñan cómo limpiar, planchar, cocinar, todo esto, y por eso somos como tan, pues, útiles en casa. Es que así pueden ver que la cultura rusa es tan tradicional porque a las chicas enseñan cómo cocinar, limpiar, planchar, pero a los chicos dicen tienes que trabajar y estudiar duro para apoyar a tu familia y cuidarla y todo. Las chicas quedan en casa y los chicos van a trabajar para, pues, cuidar a la familia y todo esto. Hoy en día, claro, eso es un poquito diferente porque también a mí, mis padres me enseñan que yo tengo que estudiar muy duro, trabajar muy duro, y conseguir trabajo, vivir independiente. Número tres. Somos muy serias. Las rusas no tienen tanta paciencia por tonterías. Por ejemplo, si yo salgo y un chico va a intentar como invitarme a su casa, como para una noche y ya está, no tengo nada de interés en esto. Para nosotros es como, si no es algo serio, no, chao, no quiero. ¿Entienden? Es así, pues, para nosotros no es una opción como pasar una noche y ya está. No, para nosotros es algo serio o nada. Yo creo que somos muy firmes en ese aspecto. Número cuatro. Flores son esenciales. Si conoces una rusa vas a aprender muy, muy rápido que flores son muy importantes en nuestra vida. En mi país, llegar a un cumpleaños sin flores es peor que llegar sin un regalo. Nos enseñan siempre que chicos tienen que regalar flores. Y pues también chicas, porque, por ejemplo, si yo voy a cumpleaños de mi abuela o de mi tía, yo tengo que llevar flores también, porque si no eso es algo mal. Aparte de días muy obvios, como, no sé, día de San Valentín o nuestro cumpleaños, flores deben ser algo como siempre en nuestra vida, si me entienden, como a menudo. Número cinco. Rusas siempre buscan caballeros. Aquí también se nota que somos tradicionales, pero para nosotros es importante ver que el hombre puede cuidarnos. Yo no digo eso como con dinero y todo, no, no debe ser rico, pero es importante ver que este hombre puede estar con nosotras cuando tenemos un problema o algo, que siempre va a apoyarnos, cuidarnos, regalarnos flores, porque claro, eso es importante. No debes regalar como algo súper caro, ¿entienden? Es como, sí, eso también es muy, muy bien y todo, pero para nosotras valen mucho las cosas pequeñas, como flores, algo dulce también, pero ya, no necesitamos nada más. Para nosotros es importante ver que tú eres un hombre que va a hacer las cosas, no sé cómo decirlo mejor, pero tenemos que ver que tú de verdad haces cosas. No vamos a creer tanto en palabras. Palabras para nosotros es como nada. Nosotras tenemos que ver que tú de verdad vas a hacer algo, que tú de verdad vas a cuidarnos, apoyarnos. Eso es mucho más importante que solo regalos o palabras dulces. Número 6. Nuestra familia es todo. Claro, hoy en día eso es algo un poquito diferente, no como cuando mi abuelita era más joven, pero lo que dice nuestra familia es muy importante para nosotros. Por ejemplo, si yo estoy con un chico y somos como novios y todo, para mí es muy importante ver qué piensa mi familia. Yo no sé si eso es algo tan, tan como serio. Por ejemplo, si me dicen que, ay, no, no sales con este man, no hay mucho allí, pues no sé si yo voy a dejar este chico. Pero al mismo tiempo es importante para mí qué piensan. Es que las rusas tienen mucha confianza en su familia. Creemos que nuestra familia no va a hacernos daño y todo esto. No van a decirnos cosas solo para decirnos. Si me están diciendo que este chico es malo, pues de verdad puede ser algo, ¿no? Por eso yo voy a pensar como más, pues, qué puedo hacer, cuál es el problema y todo. Y por eso también es muy importante que nuestro novio o marido va a ser muy, muy simpático con nuestra familia, que va a ser muy amable, que va a cuidarla también. Es muy importante para nosotros ver que nuestro hombre de verdad respeta nuestra cultura y nuestra familia. Entonces tú, si quieres una novia rusa, debes preguntarla como a menudo, ¿cómo está tu mamá, tu papá, tu hermano? Y, pues, nosotros vamos a sentir como muy especial si nos estás preguntando cómo está nuestra familia, porque estás mostrando que de verdad te importa. Pues nada, espero que ya sepan más cosas sobre mí, sobre mi cultura, nuestra gente. Que al final iba a decir que para mí es muy interesante ver qué ustedes están diciendo en los comentarios. Yo quería hacer este vídeo porque yo recibí un comentario en donde alguien dijo que dicen que las mujeres rusas solo amarían para casarse. Esa es una mentira. Yo no sé dónde escuchaste esto, pero esa es una mentira. Eso es algo como súper viejo. La verdad es que sí, en mi país casamos muy temprano, pero ya, no como solo para casarnos. No, es por amor, sí, pero temprano. Y ya, yo creo que eso es todo. Normalmente yo hago vídeos como cada semana, pero yo no sé si yo puedo hacer un vídeo por la semana que viene porque me voy a viajar. Este domingo primero me voy para Inglaterra para dos días y después para Letonia para una semana. Entonces, si quieres seguir mi viaje y quieres ver qué estoy haciendo, puedes seguirme en mi Instagram. Yo voy a poner el link abajo en la descripción. Por favor, suscríbete, dame un like si te gusta y comparte el vídeo con todos tus amigos. Nos veremos pronto. ¡Despidaña! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!